Hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte MX y hoy hablaremos de la previa y estadísticas del partido Este viernes luego de la gran mayoría de los equipos de la liga MX que ya quedaron fuera de la Leeds Cup 2024 se reanuda la actividad de la liga MX en el cual el club Puebla del Chipo de la Torre y los Rayados del Monterrey donde se viene un gran partidazo entre dos grandes equipos de la liga mexicana El Puebla tuvo una amarga Leeds Cup pues perdieron ante Tigres y Miami el equipo de Leonel Messi hoy regresan en un contexto no muy favorable que están en el puesto número 13 y que enfrentan a los Rayados uno de los equipos más poderosos que ha sufrido dos bajas clave momento que podrían aprovechar En cambio los Rayados tuvieron una mala sorpresiva eliminación de la Leeds Cup que ni siquiera trascendió en la fase de grupos esto provocó la salida del director técnico Fernando Tano Ortiz La racha en lo que llegan los equipos Puebla llega de perder ante Tigres por jugando de visita por la Leeds Cup por 2 a 1 el 1 de agosto Luego ante Miami ganó Miami 2 a 0 a Puebla el 28 de julio Luego por la Liga MX Apertura 20 de julio Pueblas perdió de local ante Atlas por 1 a 2 Y el 17 de julio Puebla empató de local 2 a 2 ante León Y el 13 de julio Necaxa lo goleó a Puebla por 4 a 1 de la Liga MX Torneo Apertura Como llega Monterrey El 4 de agosto por la Leeds Cup Monterrey empató 1 a 1 pero se fueron a penales y le ganó el Puma por 3 a 0 Y luego por la Leeds Cup Monterrey perdió ante Austin por 2 a 0 que fue el 31 de julio Monterrey por la Liga Apertura el 21 de julio ganó de local por 2 a 1 al Querétaro Luego el 18 de julio ganó de visita a Necaxa por la mínima diferencia de 1 a 0 Y el 14 de julio Monterrey perdió de local ante Cruz Azul por 4 a 0 En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos victorias Puebla 11 empates 21 empates y victoria para Monterrey tuvo 18 El 3 de enero del 2024 Monterrey le ganó por el torneo Closura 2 a 0 a Puebla Por la apertura del 2023 el 3 de octubre Puebla empató 1 a 1 ante Monterrey El 27 de enero Puebla de local no pudo ante Monterrey con un 1 a 2 Por la Liga Apertura el 26 de julio Monterrey ganó por 1 a 0 a Puebla por la mínima diferencia Y el 18 de febrero por el 2022 Puebla le ganó por la mínima diferencia de 1 a 0 a Monterrey Y gracias amigos por ver este vídeo y si te gustó dale me gusta suscribiéndote y activando la campanita Hasta un próximo vídeo muchas gracias